Mis chinas, yo soy Rizek y en este video les vengo a traer un masito, no de logbait, pero si les vengo a traer un masito aleatorio en lo que son los desafíos Vamos a ver pues que tan buenos son estos masos que nos recomiendan aquí aleatoriamente en los desafíos clásicos Entonces pues vamos a darle hasta aquí, en el cosito este, hasta que nos salga un maso que digamos, bueno esto se ve como chévere, como bacán Y la verdad este preciso maso se ve como interesante, entonces yo creo que vamos a probarlo, un costo medio de 3.6 y vamos a empezar a ver que tal es el masito Tenemos brujita, caballero dorado, guardias y bandida, cosas así como de ataque Vamos a esperar que, que momiji empiece, ah no bueno tenemos forzudo entonces vamos a, bueno a darle, empezó con sabueso Tenemos problemas porque no tenemos un hechizo fuerte para el, para el sabueso y para el globo probablemente Entonces vamos a ver que es lo que podemos hacer, bueno ya empezamos mal, si tira algo ahí, se le tira tronco Bueno y si no, se le tira travesti, positivo, torre por torre, eso no hay problema, no se le arma peo Todo bien, todo bien, todo bien, todo tranquilo Así estuvo completamente bien, torre por torre, ahora tenemos que tener cuidado Porque, se viene el segundo push, el segundo push de este caballero y yo no tengo, yo no tengo hechizo fuerte Bueno se gasta el megas birro que eso ya es un plus, el hombre, hasta ahora solamente le he visto flechas Entonces creo que no tiene un hechizo tan poco fuerte, con lo cual si le acumulamos tropas Podemos llegar a hacerle un destrozo entre, uy fue madre Bueno tenemos que llegarle a la torre del rey, antes de que este caballero nos tumbe la torre del rey Y para eso vamos a usar nuestro cementerio, si es que nos da el poder, vamos a ver, ojala que si Bueno afortunadamente se tiró, se tiró las cosas, las cartas sin pensar mucho y no le va a dar para defender Y ahora tenemos el cementerio nosotros, con lo cual lo vamos a tirar aquí Vamos a ver si alcanzamos a hacerle las tres coronas, ya no tiene... Bien, alcanzamos a ganar la partida Estuvo complicadita porque sentía como la presión, no sabía realmente que decir del todo Porque estaba como el man tirándome esa huecito y dije, madre me mete globo y perdí Pero bueno, no lo hizo, se puso a defender y la embarró Primera partida ganada, estaba complicadita, mazo de globos a hueso Y eso que esos mazos pues no les tengo aquí hechizo grande ni nada Vamos a ver que hace este caballero si no, bandida al puente Vamos a ver con que defiende, no defiende, no defendió Bueno, se lo perdió, hizo mucho daño esa bandida, la verdad Voy a ponerle el desavecito, voy a ver esto por acá, a ver esto por acá Y vamos a ver que tanto podemos hacerle ahí a este señor en la torre, ahora de contraataque La única que nos haría daño carta ahorita sería como el barbaril pero creo que no lo tiene Ya que se lo gastó hace poquito, ya que el barbaril pues mataría lo que es la bruja La bruja y la artera Pero bueno, lo lanzó muy demorado entonces tenemos el tiempo bien Y ahora no tiene elixir me imagino yo Para esa bandida vamos a ver que hace Bien, me regaló otra bandida a la torre La verdad la bandida no la tengo maxiada pero la verdad es una carta que hace muchísimo daño Y por tan solo tres delixir pues es bastante fuerte Al igual que el fantasma real, no son cartas que son como que pocos se usan Pero son muy buenas realmente Un dragón Mi perrito esta que ladra Vamos a ver Vamos a ver como hacemos para defender ahí este Vamos a ver como hacemos para defender ese infernal Bien, muy bien, afortunadamente salieron los esqueleticos Esa bruja esta brutal Bien, muy bien, muy bien Por ese barril El globo lo embarró Jajaja Otra bandida Pobre Yo creo que la vamos a ganar a punta de bandidas La verdad este mazo se ve bastante prometedor Prometedor a menos de que me salgan con algo de aire así como favorita con el globo Pero pues el compañero no supo jugar bien Uy Si hubiera puesto esa jaula un poquito más arriba Hubiera sido bueno Vamos a ver de que forma Bueno, bien Ahí Tirar a barbarril o algo Vamos a ver que tira Bien Venga, yo no me río así siempre Es que Es que me da risa Porque Bueno, si me río, si siempre Pero Pero me da risa es que Como que le llega tarde la información al caballero este Entonces es como x20 A ver, vamos a poner esto por acá Y vamos a... Vale Y bueno, aparte La verdad la bruja es muy buena No la tengo al máximo porque pues Voy avanzando como por preferencias y por gustos No porque las cartas sean en plan las mejores Sino porque Me tramo a la carta y digo Ah, esta carta está una chimba Entonces vamos a subirla y La subo Por ejemplo, que día les estaba hablando de los electrocutadores Y ahorita estoy pidiendo electrocutadores y pues ya los tengo a nivel 12 12 Si estoy ahorrando para subirlos al 13 Y con la monedita Con la monedita de oro Pues y el libro Especial Subirlos al... Al 13 si no estoy mal Digo al 14 Entonces Sería ya para tener los zapis Al nivel 14 Y pues Lo que yo quiero es hacer el mazo de... De los cerdos reales Vamos a ver el forzudo Tirar el forzudo Pero como salió con... Con mi dinero Tocó... Anticiparnos La verdad este mazo en vez de caballero dorado Creo que estaría mejor con lo que es el rey secreto Entonces teniendo en cuenta eso Dependiendo de como nos vaya en esta partida Pues vamos a decir Ah bueno pues cambiemos y miremos Eh... Con el caballero dorado Que tal nos va Creo que puse un poco más la bandida pero bueno No, estuvo bien Prácticamente le maté ese... Ese arquero mágico Si nos tira ahorita del minero pues Se le tira a los guardias Y si no pues Vamos a ver Bien alcance Bueno por ese momento Ya tenemos 2 delixir extra por el tronco que se acabo de gastar Con lo cual este caballero nos cuesta 2 Y vamos a ver si Bueno Quiero un... Arquero mágico Ahora tirará Esto valquiria Y tendríamos 6 delixir de ventaja Bueno Tenemos todavía 6 delixir de ventaja Bueno Vamos a tirar esto ahí como por hacer un poquito de daño Bien Ya tenemos eso ahí Ahorita vamos a hacer un push con bandida y con cementerio La verdad el cementerio es una carta muy buena y la tengo al máximo Osea se ven los esqueletos bacanos como doraditos Entonces También puede que la vaya a traer porque hay un mazo especifico con zapis Con cementerio Con... Forzudo Está bastante fuerte Y pues no recuerdo muy bien Ehh... 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 Como era completamente Pero lo voy a buscar Y pues cuando pueda les voy a traer el... Les voy a traer el... Les voy a traer el... ¿Cómo se llama? El... El mazo La vida del mazo Entonces vamos a estar como poniendo Bueno Caballeros supongo que ahora nos atacara por acá con dinero Vamos a poner esto acá para distraer todo Para que no nos haga ni una torta Ahora vamos a poner esto por acá Su vuelta Y... Bien 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 Bueno ahora mismo este señor tiene poquísimo elixir Y aparte se gasto eso defendiendo Entonces todo bien Vamos a dejar ese dinero que pegue Se acabo de gastar el tronco Así que... Vamos a ver de que forma le hacemos el lustroso por acá Bueno... Me parece que lo jugo bastante bien Interesante Y nos hizo bastante daño del lado contrario Entonces tenemos que tener como... Cuidadito Vamos a poner esto por acá Vamos a poner los guardias por acá Bien... Bien... Bueno... Los arqueros mágicos nos están haciendo bastantico daño La verdad esa Valkiria... Está haciendo bastante... Está haciéndole como el carry de la partida Entonces... Vamos a ver de que forma... Avanzamos... Para ganar Creo que... Se motivó Se motivó porque... Se quedó sin arquero Se quedó sin arquero Y no solo sin arquero Y también... Sin tronco Y sin Valkiria Vamos a ver... Vamos a ver si le... Le hacemos más daño Aunque el señor también nos está haciendo bastante daño Ponemos las torres... Exactamente... En lo mismo Bueno acá... Tenemos... Que usar esto Vamos a ver... Bien 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 Creo que... Creo que... Creo que podemos ganar... Creo que podemos ganar... Con ese push... Bueno no... A ver... Tenemos que defender... Bueno... Este señor tiene que tirarnos... Esa torre... Con un minero... Vamos a ver si le alcanzamos a tirar... Una... Tres... 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 Torros de... De defensa... Entonces era bastante complicado... Ahí ya podíamos haber también ganado... Pero... Se nos adelantó... Y lo hizo bastante bien... Entonces pues... Buena partida... Bien jugado para el caballero... Y vamos a hacer lo que dije... Vamos a reemplazar... Ese caballero orado... Con ese rey esqueleto... Para... Para darle como esa energía... ¿No? Porque tenemos una bruja... Tenemos esqueletos... Tenemos cementerio... Entonces puede ser que... Que se haga bastante destrozo... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Desafío clásico... Nos tuvo contra Aiko... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a darle... Buena suerte... Y empezarle con... El emote del forzudo... Vamos con... Esos... Esqueleticos... Vamos a tirar... Saben que vamos a tirar esto de una vez... Para que vaya recargando las almitas... Bueno... Empezó... Fuerte... Va a meter la verdad por acá... A bandida... Y... Cementerio... El cementerio no es todo... La habilidad del rey esqueleto... Bueno... Empezamos fuerte... Vimos que... Se hizo presión por los dos lados y el rival realmente no supo por cual irse. Y pues lo hizo de la mejor forma ya que si hubiera defendido el lado de la derecha y los esqueleticos le hubieran hecho demasiado daño. Igual creo que era algo que nos esperaba él. Ahora esa bruja va a hacer bastante daño. Vamos a poner esto acá como por defender la brujita de esa mosquetera. No voy a tirar nada, tiene esqueleticos. De por si ya con el rey esqueleto cuesta nada más 4 elixir entonces es una carta muy muy buena. La verdad me gustaría mejorarla a nivel 14 pero pues necesito dos libros entonces el de este pase pues no me lo voy a gastar y voy a tratar de rolarlo hasta el próximo. Y pues la otra es que tampoco me quiero gastar los libros porque estoy esperando que lleguen al siguiente nivel los campeones. Como para que simplemente se nos vaya lo que es el que? Que nos vaya un libro en vez de dos eso es lo que quiero y no haber perdido esos campeones que ya se fueran. Vamos a ver si con todo ese poco de esqueletos se hace daño. Vimos que la verdad no está bastante buen mazo con el rey esqueleto. Si no fuera por ese rey esqueleto tendríamos bastante poco daño. Bueno. Ya ese gigante no tiene ningún sentido. Vamos a terminarle la partida con lo que es el rey esqueleto y el cementerio. Vamos a tirar la habilidad del rey esqueleto. Bueno pues igual el rey esqueleto se está defendiendo bastante, bastante bien. Entonces toca tener cuidado. Cuidado porque Aikos está jugando, está jugando de forma oportuna. Y lo hizo bien, lo hizo bien de hecho. Voy a guardarme esas arquitectas para que no me las, no me las mate. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, se lució. Se lució brutal. Lo hizo muy bien. Hizo un combo bastante fuerte y fue oportuno. De por si de eso se trata en el cementerio, no de sorprender. Entonces pues vamos a ver si dejamos en dos victorias o como hacemos. Si dejamos en tres y tres como la vez pasada. Vamos a pensar un poquito más lo que hacemos. No vamos a tratar de no tirar cartas por tirar y analizar. Nos jugó contra Javi. Bueno. Tesla y Forzu. Él se gastó cinco, ya me gasté cuatro. Tengo una ventaja de tres con este. Él tiene que defenderme con tres, es un rey esqueleto. Tiene una lanzafuegos. Vamos a ver. Uy, rey de esqueletos. Sí, se acabó eso. Bueno. Medio de todo no estuvo mal. Ahora tenemos que volver a recargar. Y tener cuidado porque tiene Valkiria, tiene lanzafuegos. Es bastante posible que perdamos. Lo debido a que tiene demasiadas cartas de daño en área. Y se acabó de gastar demasiado elixir. Vamos a ver qué hace el compañero. Hizo un buen tronco, hizo unas buenas jugadas. Yo hice un poquito de daño, no fue mucho. Pero pues, algo es algo. Me conformo, me basta. Vamos a tirar aquí el tronquito para... Que no nos acompañe. No, no lo tiro. Bien. Si no se hubiera tirado alguna otra carta, pues sí usaba tronquito. Pero ya, ya no. Si fue necesario, mejor evitarlo. Vamos a ver. Vamos a poner la bruja por acá. Uy, o sea, hubiera estado brutal. Creo que también vamos a perder, tenemos demasiado counter. Bueno, pues... Vamos a ver si tenemos suerte y nos salvamos de este caballero. Está likeando elixir en 1, el cual nos da ventajita. Y vamos a meterle un push fuerte. Está el de forzudo. Forzudo. Bandía. Forbandía. Ahí está. Bien. Ahí ya bien. Poseemos problemas. No. No, bastante... Bastante claros con lo que tenemos aquí en la mano. Vamos a tirar de esto. Igual y... Tiene bastante counter el compañero. Tiene un buen mazo. Un mazo específico para nosotros. Bueno. Un Tessla. O si no, una Valkiria. Cualquiera. Bien, 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 bien. Esa bandía. La verdad. La verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. No sé cómo vaya a ir. Pero tengo que aprovechar. Bueno. Hice un poquito de daño. No fue mucho, pero sí, un poquito. Vamos a tirar esto. Tira la Valkiria. No. Bueno, bueno, bueno. Bien. Este forzudo la mató. La verdad. Bien jugado, pero tenemos la torre en 600 de él. Vamos a ver. Bueno, ahora tenemos que volver a defender de forma óptima. ¿Qué forma lo hacemos con la bruja? Con la bruja y con todo lo que tengamos para que no nos lo maten. Bien. 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 Vamos a rotar. Estoy calladita porque estoy tratando de ver qué tanto daño puedo hacer. Vamos a poner otra de estas. Y otra de estas. Vamos a presionar. A presionar sin fin. A presionar sin fin. Otro, otro golpe de esqueleto, mijito. Bien. Voy a dar partida. La verdad, si no me hubiera puesto a presionar así, la verdad, hubiera perdido. Y creo que este mazo se hace uno que acabé de ver. Es de presionar como un loco. Y no hace push tan pesados. Sino en plan presionar. Es como una especie de bridge, como lo que subí ayer. Vamos a ver. Interesante, interesante. Contra Mario nos tocó. Vamos a ver. Bueno, podemos ver que tiene un dragoncito. Mazos con dragón. Pues normalmente son de cementerio. Y una princesa, pues me parece bastante rara. Así que vamos a tirar esto por acá. Para cargar dos veces de la bandida. Hacer dos pipipipi. El pipipipi no salió bien. Pero bueno, tenemos daño. Tenemos daño. Tenemos... Tenemos un cementerio. Tenemos otro cementerio. Vamos a ver que tanto hacemos con nuestro cementerio. Doble. Las arcaditas se cargaron el dragón. Y creo que vamos a tumbar la torre. Así es. Muy bien jugado. Vamos a poner el remoto del forzudo. Y vamos a seguir. Está interesante este mazo. Me gustó. Más porque tengo los guardias creo que a nivel 13. Y ya los puedo subir al 14. Vamos a ver. ¿Qué más va a hacer este caballero? Porque todavía nos queda un minuto y 40 de partida. No hay que tener en cuenta eso. Puede ser que el Mario este se nos revele. Y que nos encuentre la forma de tumbarnos a la torre fácilmente. Bueno. La bandita. ¿Saben qué? Estoy re loco y me voy por la torre del rey. Vamos a defender con la torre del rey. Una valquiria me sirve. La puedo contrarrestar con la brujita. Y puedo ir almacenando elixir. Es más. Creo que tenemos la posibilidad de ganar ese. Este cosito con tres coronas. Vamos a mirar. Hasta la próxima. Vamos a ver. Bueno. Este caballero tiene valquiria. Está fuerte. Bueno. Ya tenemos la torre del rey a la mitad de la vida. Y él tiene una valquiria muerta. Vamos a tirar unos bárbaros de élite. Ah, no. Mejor. Mejor todavía. Uy, su madre. Acá fue. Acá fue. Acá va a gastar tronquito. Va a tirar una valquiria o algo así. No sé. Vamos a tirarle otra brujita. Ya no alcanzamos a hacer las tres estrellas. Pero obviamente. Estaba brutal. Brutal. Con ese poco de esqueletos que están generándose ahí. Y el cementerio. Está bastante divertido. Está chimba. Vamos a ver. Siguiente. Siguiente. Vamos a perder. Ya conseguimos otro poquito de oro. Ah, bueno. Nos da la cosita para ustedes. Si no les da pereza jugar desafíos todo el tiempo. Pues normalmente. Esto es lo que más da. Eh, pues los desafíos grandes van a dar muchísimo más oro de golpe, ¿no? Pero si a ustedes no les da pereza jugar de estos pequeñitos. Realmente sale mucho más rentable jugar pequeños que grandes. Ya que pequeñitos dan estos 2.200 de oro. Si no estoy mal. Por 12 victorias. Y pues el grande que cuesta 100. Que es lo de 10. Daría 22.000. Pero eso saldría rentable. Si. Si ustedes ganaran todo completamente. O sea, si llegan a las 12 victorias. Pero si no van a llegar. Si van a llegar al equipo de victoria 3. O 4. Pues termina siendo hasta. Hasta bien. Jugar aquí con este. Con este mazo. Digo, con este mazo no. Con este. ¿De qué estaba hablando? Se me murió. victorias. Ah, de los desafíos. Que lo que era, ¿no? Creo que ya se rindió. Voy a pasar directamente a tirarle el cementerio a la del rey. Y vamos a tirar a la torre. Digo, va a llegar a este. Sí, esto le sale pues como que mejor. Si no saben jugar tanto. Como yo. Los desafíos estos de pequeñitos. Los clásicos. Bueno. Tuvimos otra partida. Y ya creo que tenemos suficiente para la tercera. La última marca. De nuestro desafío. De nuestro pase. Ya tenemos cuatro comodines. No, no, no. No vamos a usar eso. Vamos a esperar un momento. Vamos a ver qué cambios hay aquí arriba. Si hay de legendaria. ¿Hay de legendaria alguno que pueda? No. Ah, bueno. Sí, sí hay de legendaria. Hay bastantes de legendaria. Pero primero vamos a ver. Vamos a usar esto. De la forma más inteligente posible. Bueno, aquí. Pues el leñador sería la carta que todo el mundo. Quiere. Entonces, pues vamos a usar esto en el leñador. Para tener un poquito de oro disponible. Para mejorar los zapis. Para mejorar los zapis. Vamos a hacer los cambios estos. A estos señores. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo en que use las cartas. Yo en que use los comodines. No me digan que lo usen al mago de hielo. ¿En que los usen? ¿En que los usen al leñador? ¿Por qué me sale que es cero de seis? No se ha actualizado. Vamos por la carnerita. Bien. ¿Y qué más tienen acá? Voy a traerle el leñador. Sí. Necesita una ficha. ¿No tengo? ¿Lol? Tan raro. Bueno, no pasa nada. Ya con eso completamos. Para subir los zapis. A nivel máximo. Como podemos ver. Vean. Y acompáñenme. A ver. ¿Dónde están dosis? Deben estar por acá. Vean. Pin. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Uy. Que uso el de. El otro. Sano. 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 Zapis de nivel. 14. Y vamos a ponerles. El toque. Final. No cuesta 15. Pues creo que los puedo subir de una vez. Sí. Subir a nivel 2. Chévere. Ya creo que quedaron al máximo. ¿No? Dos. Sí. Son de nivel 2. Vamos a ver cómo se ven los de nivel 2. Y en honor a esos Zapis. Pues vamos a reemplazar una de las cartas. Por los Zapis. Y ya podemos recoger el librito. Que el especial. Pues vale más que el común. Entonces. Vamos a reemplazar. ¿Qué reemplazamos por los Zapis? El Forzú. Pues el Forzú. Igual está haciendo bastante daño. ¿No? No. Vamos a reemplazar los guardias. Los reclutas. Los Zapis. Si se pierde. Pues ¿Qué pasa? Ya hemos jugado bien. Ya hemos jugado chévere. Y nos hemos divertido. Vamos a ver. Esta es la última partida ya del video. Ya como por concluir. Por decir. Que se pasó chévere. Que se mostraron masos bacanos y divertidos. Se hubo un toque. Vamos a ver. Bandía. Bandía desde atrás. Un cementerio tendrá el caballero. Creo que va a tener cementerio. Es un Breach Spawn. Si no estoy mal. Se me hace bastante. Vamos a ponerle esto por acá. Uy uy uy. Bueno. Igual y. Ya ha hecho bien. Pero creo que se quedó sin elixir. Así que vamos a ver. Que tanto daño hacemos con el cementerio. A ver si. Igualamos con las. Que hicieron las mosqueteras. Que no las defendí. Bueno si. 100 puntos de daño. No es absolutamente. Nada. Vamos a poner esto por acá. Esto por acá. Una buena defensa. Y. La verdad estuvo buena. Vamos a poner esto. Por si salen esqueléticos. Algunas cosas. Unos bárbaros de élite. Vamos a ver si matamos uno. Antes de que lleguen. Uff. Tengo que defender. Ese espíritu de hielo le da. A mucha vida. Bien. Complicado no. Este mazo está más. Más defensivo que el otro. Pero bueno. Tenemos los apis de nivel 14. Uy. Un recolector delixir. Creo que vamos a perder. Por esa venta. Que no le va a sacar. En unos segundos. Igual pues tiene buen magic. Pues lo ha jugado bien. Él ya se dio cuenta. Que nosotros no tenemos. Echidos fuerte. Nada se puede vestir. Vamos a tener mucho cuidado. Alcanzamos a usar el. Alcanzamos a usar nuestro. Nuestro semantel. Creo que vamos a ganar ahí ya. Es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Es posible que no. No. Aquí. Es que lo que les dije. El recolector delixir ya. Le dio una ventaja. Muy. Muy abismal. Así que. Ya tiene dos recolectores delixir. No tenemos como ocupar. Tal vez. Así que. O ganamos ahora. O. O ya no ganamos. No. Vamos a poner. Es que. No. 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 Ya no. No le metemos. Ahora bien. Le decimos. Buena partida. Bien jugado. No felicito. Por jugar a un malo. Poco se usa. Hasta ahí llegamos. Hasta huesito. Bien jugado. Bueno muchachos. Hasta aquí la partida de hoy. El videito de hoy. Espero que les haya gustado. Se suscriban al canal. Den like al video. Le den a la campanita. Y sigan viendo los videos. Muchas gracias por el apoyo que están dando.